Una ruta, pero bueno, espectacular en paisajes, recorrido en ríos, caídas, bueno, hasta mentadas de madre. Acompáñame. El reloj marcaba unos minutos para las 7 de la mañana, pero el termómetro, ese, ese se marcaba 5 grados, imagínate en moto, difícil que fueran muchos, pero no se rajó ni Sergio ni Memo, así que decidimos con todas las inclemencias pagar ese precio para poder vivir la aventura en la mina del Carrizal y el Cañón de Langostura, dos lugares espectaculares, ya verás. Mira, en el video de los 700 kilómetros más extremos del 2021 que encontrarás en este canal, también grabé en video esta misma carretera, solo que las carreteras de sierra siempre son distintas y en esta ocasión no podía dejar de compartirte la experiencia de ver esta nube que por la hora de la mañana se encontraba al ras del suelo, lo que nunca nos imaginábamos es que íbamos a terminar dentro de ella. ¿Recuerdas que íbamos a 5 grados? Pues al entrar a la nube la temperatura se fue a 3, así que fue literalmente doloroso, pero siempre la vida y las motos nos han enseñado que si recorres el camino siempre vas a salir del problema y como dice el buen Ray Spin, atrás de cada adversidad hay un gran paisaje o recompensa que te está esperando, así que dale, mira, intentamos hacer un alto en este lugar, la cortina de la presa Simapan, para poder mostrarte en realidad con una toma la altura de la cortina, 265 metros, pero en estas casetas hay unos guardias que luego luego te invitan a irte, pero para entrar en contexto, en este cañón cabría toda la torre latinoamericana y todavía no alcanzaría la altura de la cortina, imagínate el tamaño de esta. La ruta la habíamos planeado para hacer una parada técnica en Simapan, para desayunar y tomar fuerzas. El lugar, la minería, muy recomendable. Y era el inicio de una de las rutas más espectaculares que hemos recorrido, el cual te lleva por asfalto, pero sin previo aviso, este se desvanece y empieza un camino de terracería muy transitable, pero con una espectacularidad en las vistas que aún siendo semidesérticas, bueno, pelas por ti mismo. Para mi gusto, esta ruta tiene un antes y un después y justo lo que lo delimita es este túnel. Un túnel en medio de la terracería que es poco común, pero lo verdaderamente espectacular viene justo en la salida de este túnel, ya que las vistas, la historia y todo lo que se vive detrás de él es simplemente impresionante. Este camino que vamos recorriendo es usado principalmente por camiones de volteo que extraen todo lo que la mina arroja. Esta mina empezó a producir en el siglo XVI. Imagínate nada más la cantidad de anécdotas, de relatos que existen de ella. A mí particularmente me llama la atención uno, déjame decirte que en Inglaterra hay un lugar llamado Simapán y esto se debe a un ingeniero británico que vivió 15 años en esta ciudad. Este ingeniero llamado Charles Rules se enamoró tanto del lugar que decidió llamar a su propiedad Villa de Simapán. Y la historia nos dice que por este túnel se extrae plata, oro, bloco y signo. Pero el camino nos tenía un desafío distinto. Mira, es difícil toparse con un camión de frente porque el camino es estrecho, pero esto toma una dificultad distinta cuando te topas con un chofer que está de mal humor. Te soy honesto, no hay palabras que describan esto. Mejor, mejor velo. Mira, la verdad no sé cuántos metros bajamos. Lo que sí sé es que en cada curva de bajada el cuerpo, bueno, se aprieta todito y para acabarla te sale el peor enemigo de las motos que es el perro. Decidí parar para cambiar las pilas de las cámaras y poder seguir compartiendo el material, pero... una, dos, tres, otra más, otro poquito más. Ya, 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 ya la tengo, ya la tengo. Ya, ya la tengo, gracias. Pásamela. Ah, se rompió. Una, una pinza de la GoPro. Pues un descuido en cómo y en dónde paré la moto nos dejó sin cámara de terreno. Pero no fue impedimento para iniciar la segunda etapa de este recorrido que para mí quizás sea más espectacular. ¿Tú qué piensas? Como ya te habrás dado cuenta, a partir de este momento empezaríamos un recorrido en el cual es un ir y venir por un riachuelo que en este momento del año no lleva mucha agua. Pero sí la suficiente para poder mojarnos y para poder meternos en problemas. La verdad, podrías decir qué ganas de sufrir, pero cuando veas lo que viene, verás que vale la pena cada gota de sudor y cada apretón de cuerpo en estos tramos difíciles. Tú juzga y dime. Es imposible que la cámara pueda mostrar lo que es posible que puede avere el potencial que están rodeado en el sistemaengineering. Bueno, el demais. Segundo tal. ¿Es imposible que la cámara pueda mostrar lo que va a conocer y quisiera ser越adezado? impresionante de este terreno, pero déjame ver si en esta toma puedo acercarme. A esta hora y en este lugar, los 5 grados de la mañana se habían convertido en más de 25, así que quitando chamarras y cosas de protección de frío, continuamos por la ruta del cañón de la costura, disfrutando todos los elementos que en ella podemos ver. ¿Qué pasa? En una ruta off-road donde hay tierra y hay agua, los percances son inevitables, afortunadamente en esta ocasión solo fue un atascón del buen checo. A partir de este momento las montañas empiezan a abrirse, aun cuando todavía se distingue el cañón, pero lo que persiste es el constante cruce del río o incluso en algunas ocasiones transitar por el mismo, ya que el camino es el propio río. ¿Qué pasa? Muchas personas piensan que manejar la moto es solo el equilibrio para mantener las dos ruedas sin caerse. Pero quiero que veas y tengas en cuenta que el equilibrio no solamente se da en las ruedas. En este tipo de territorio, el manubrio se mueve tanto que necesitas tener los puños firmes, pero suavidad en los brazos para poder ir amortiguando sin desgastarte en este tipo de terrenos. Afortunadamente, este terreno se había terminado y este camino de terracería y transitar ahora en el encuentro del río Moctezuma nos indicaba que el final de este espectacular camino estaba muy cerca. Al fin, el pavimento estaba a la vista y con esto la tercera etapa de esta espectacular ruta, la subida a San Joaquín, empezando por este magnífico túnel. Esta carretera principalmente fue construida para dar acceso a la casa de máquinas, la hidroeléctrica de la presa Simapán, una carretera poco transitada, pero muy peligrosa. Este lugar, justamente el que nos marca Guillermo, hace algunos años, casi yo, bueno, que casi, me salí. Ahí está el video, nomás no te rías. Así que, pues si es tu primera vez que vienes, sí te recomiendo tener mucha precaución, porque no es raro encontrarte un derrumbe o esa curva malvada que te invita o te expulsa de sí misma. Pero cuando ya conoces la carretera, pues la verdad te invita a disfrutarla. Rodemos un ratito por esta hermosa ruta de la carretera de casa de máquinas a San Joaquín. Un alto obligado es este mirador. El mirador natural donde podrás ver para abajo la carretera, para arriba la carretera, y la espectacularidad de la Sierra Gorda Querétaro. Ahí te dejo esto, para que tú juzgues. Dice el dicho, arrieros somos y en el camino andamos. Estos compañeros moteros a quienes no teníamos el gusto de conocer, pero compartimos el mirador, no dudaron en tendernos la mano ante un pequeño desperfecto en una de nuestras motos. La verdad, el regresarle el favor a quien te lo brindó, a veces es difícil. Lo que sí es fácil es ayudar a la persona que necesita un favor. El destino rápidamente nos hizo saldar esa deuda. ¿Estás bien? Sí. Nada más le pedí de favor a su compañero que se venga un Chevy con un rack. ¿Un Chevy con un rack? ¿De qué color es el Chevy? Azul. Azul. Órale, te lo mando para acá. Gracias por mí. Órale. Gracias. Gracias. Para concluir, déjame decirte que esta ruta fue una ruta llena de emociones, porque sentimos miedo de transitar un camino tan difícil, enojo de sentir muchas veces ese miedo, alegría de haber cumplido el objetivo, la oportunidad de recibir ayuda y además ayudar al prójimo. ¿Qué más podemos pedir? La enorme satisfacción de andar en moto te permite cumplir muchos sueños. Así que súbete a tu moto, dale al acelerador y vive la vida, que para eso, para eso estamos aquí.